Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, buenos días. Gracias por ver el video. Deseo que todos lo hagamos en México. Es muy importante. En solidaridad, en Playa del Carmen, en Puerto Aventuras. Es un día histórico, 2018, siglo XXI. Todos a hacer nuestro trabajo. Este es el trabajo de los mexicanos. Buen día, buen domingo. Nos vemos más tarde.